¿En serio? No. No. Ahora que esto tenía como... Que lo vaya así... No lo patinaste, ¿no? Ah... Ah... ¡Iòa! ¡Suscríbete! 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 Este tercero es el mejor pasalón que el salto o el manual. ¿Cuál tercero? ¿Cuál último? Sí. ¿No te da igual cualquiera el álbum? Pues no, es que uno salta. Como que no. Lo paso más como un salto. Sí, porque si te quedas una mano rata. Si lo haces muy brinconiado. ¿Qué? ¿Cómo sacas el tercero? ¿Normal? ¡Ay, tiempo! ¡Mira mí! ¡Mira mí! ¡Mira mí! ¡No lo hago más! ¡Mira mí! ¡Mira sombra! ¡Vá primero con la ciclo! ¡Hola! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.